La provincia de Jujuy pasó a ser productora de energía limpia, de energía solar. Esas son las resoluciones de CAMESA. Desde el día de ayer, estas resoluciones, ¿qué quieren decir? Que desde el día de ayer, por 20 años, le vamos a vender a CAMESA 315 megavatios por día y vamos a cobrar por cada megavatio 60 dólares, que es la tarifa que hemos ganado en una licitación, que fue la primera licitación que ganamos. En un proyecto, el único del país, que es 100% público, 100% gestionado por una empresa pública, que le paga el 2% de la utilidad de este proyecto a las comunidades indígenas, que son propiedad comunitaria, propietaria de las tierras, y el 98% de las utilidades de este proyecto le pertenece al pueblo de la provincia de Jujuy. Desde ayer empezamos a vender esa energía en ese contrato que hemos ganado legítimamente y vamos a facturar en los 20 años 1.200 millones de dólares. Y va a tener la provincia una ganancia de entre los 400 y 500 millones de dólares. Vi en mi Face que muchos preguntaban, ¿y qué se va a hacer con esa ganancia? Bueno, por eso hemos pedido un crédito para educación de 300 millones de dólares y estoy convencido que no hay mejor forma de invertir esa ganancia que en educación. para construir más de 150 edificios escolares, para reparar el 100% de los 700 edificios escolares que tenemos, para llegar con conectividad al 100% de las escuelas, aún la que está en la punta del cerro, y con un componente también de formación para los docentes. La apuesta de la educación tiene que ver con la inversión de las ganancias que nos genera este proyecto. Hasta acá vendíamos tabaco, caña de azúcar, litio, minerales, frutas, hortalizas, y ahora somos vendedores de energía y de energía limpia. Y es un gran orgullo.